Se estrenó en la plataforma de Amazon Prime un thriller futurista sobre viajes a través del tiempo. Chris Pratt estelariza La Guerra del Mañana. Inicia con la imagen del protagonista cayendo desde los aires. Antes de entender qué está pasando, la acción retrocede 28 años. En 2022, durante un partido del Campeonato Mundial de Fútbol, unos viajeros del tiempo anuncian al público una verdad aterradora. En el futuro, la Tierra está librando y perdiendo una guerra global en contra de una raza alienígena. Se ocupan refuerzos para combatir la amenaza. Chris Pratt es Dan Forrester, maestro de ciencias y padre de familia. Al igual que otros miles de ciudadanos, él es enviado al año 2050 para luchar en primera línea. Vale que Dan es un exmilitar con experiencia, listo para liderar tropas en el campo de batalla, pues los reclutas son civiles sin entrenamiento y sin información alguna sobre el enemigo. Múltiples inconsistencias se suman conforme avanza esta epopeya bélica de ciencia ficción plagada de clichés. Es un revoltijo de ideas ajenas que remiten a la cosa, aliens, invasión, starship troopers y un largo etcétera. El guión parece redactado por un preadolescente. Los bichos son letales y casi indestructibles, pero Dan los aniquila como si nada. A cada rato se menciona la inminente extinción de la humanidad, más el tono se mantiene positivo y triunfalista. El argumento se tambalea bajo el peso de sus propios disparates y se sostiene a punta de adrenalina, acción acelerada y trucos digitales. La estructura recuerda un videojuego por niveles con escenas explicativas que plantean diferentes retos. Una misión de rescate, otra para capturar a una hembra alienígena en busca de una toxina que podría ser clave para derrotar a los monstruos, otra misión más para llevar la toxina al pasado, en fin, el asunto es tan poco verosímil, incluso en un contexto de fantasía, que no se puede tomar en serio, máxime cuando intenta ponerse sentimental celebrando valores de unión familiar. La actuación de Chris Pratt deja mucho que desear, pero la realización técnica es bastante sólida. La dirección de Chris McKay, autor del Lego Batman la película, es eficiente y dinámica, inevitablemente efectista, apta para un material efímero como este. Calificación 5.